Los mitos, vivimos de mitos. Los mitos son, digamos, supuestas construcciones mentales que llegan a ser costumbre, ideologías, propuestas, programas, todo lo que implique la actividad humana sobre el medio social y político. Y entonces hay que distinguir lo que está encarnado en realidad y lo que se queda solamente en la denominación, en la superficialidad de nombrar la cosa y proponer cosas, pero sin ninguna capacidad de bajar a tierra nada. Entonces, por ejemplo, el mito del nacionalismo, por ejemplo, es una cosa que es común a todas las naciones. Es decir, es un mito. Es decir, ¿qué es lo que hace mover el espíritu humano hacia la defensa de un terruño? Bueno, es algo que es concreto, pero es intangible. No se puede medir su efecto, sino distorsionadamente por ideologías que hasta se matan por el bendito nacionalismo. Entonces, uno de los grandes mitos de la política venezolana es cultivar el nacionalismo que encarnan supuestas ideologías. Por ejemplo, el chavismo que nos ha tenido 30 años ya en esta locura. Si vamos a febrero del 92 al 2000, al 92 al 2000, no, el 92 al 2002, 10 al 12 y al 22. Ahora se cumplirían entonces 30 del mito del nacionalismo encarnado por el mito chavista. El mito chavista es un poco más complicado porque se ha definido como patriótico y socialista y antiimperialista. Y eso no es verdad que fuera así inicialmente. Es un mito que lo fueron adornando cada vez más. Entonces, una de las desgracias nuestras es que una buena parte del país se nos hizo partidaria de esa frivolidad política ideológica que es el chavismo. Y frente al chavismo, ¿qué hay? Bueno, el mito de la democracia. Es otro gran mito. ¿Qué es la sociedad venezolana? ¿De verdad es una sociedad democrática? No, lo que hubo fue 40 años efectivamente de gobiernos donde la gente participaba en la elección de un tipo allí que era el encargado de dirigir el Estado. Y después armaba toda una clientela partidista a las que se llamaba, digamos, partidos de la democracia. Y el juego democrático sería la cantidad de discursos y estupideces que se decían en los mítines, en las reuniones, en el Congreso, en todo evento revestido de esa mitología de la democracia. Y bueno, entre mitos socialistas, mitos democráticos, mitos de las tradiciones, en realidad hemos vivido artificialmente atados a muchos falsos conceptos. Y habría que ver qué puede ser verdadero motor de una construcción de cultura nacional, de cultura política. Me refiero a un guía para la acción de los ciudadanos o canal de expresión de los anhelos, de los reales anhelos de la gente y que es superficial y que es superfluo. Por ejemplo, suponer que Maduro representa otra cosa que una corte de ampones que se han tomado el Estado para explotar los recursos de Venezuela o lo que queda de ellos de forma inmisericordia para robárselos masivamente. Y de que la concurrencia a elecciones es apenas el disimulo de una pelea por ese robo, por el producto de ese robo, de las minas, del petróleo, de lo que queda, de la renta, del presupuesto. Bien, nos debatimos entonces en esa supuesta contradicción el mito del socialismo y el mito de la democracia. Y en el medio que hay, bueno, otros mitos adicionales, la remandad bolivariana con Colombia, ya va, así que a los colombianos les interese su mito particular de su manera de administrar ese territorio desde 1830 para acá. Y han logrado ser más aliados de Estados Unidos que Venezuela y a nosotros se nos dejó el garete mientras Colombia estaba bajo el regazo protector de Estados Unidos. Entonces, hay la supuesta pertenencia común de Colombia y nosotros al occidente. Es otro mito. ¿Qué es el occidente? Para Cuba, ¿qué es el occidente? Hace 61 años Cuba no es de occidente. Es una, digamos, marginal comisaría rusa allí en los asuntos del Caribe. Y Venezuela, el gobierno bolivariano, al igual que la FARC, el ELN, ahora el Petroeste, son expresiones de esa misma política anti-occidental, anti-Estados Unidos, que más o menos se abre paso en nuestros regímenes políticos. ¿A dónde va Venezuela en medio del agotamiento de este mito? Bueno, va paralelo. El agotamiento del mito chavista madurista va al lado del agotamiento de la tal democracia, porque esos demócratas se han ido, digamos, acostumbrando a la idea de que mejor pactar con Maduro. Y entonces empieza la mitología de parecer que somos realmente de oposición. Entonces, todo es un juego, todo es una estafa, donde Guaidó es ahora un prócer. ¿Y quién lo puso de prócer? ¿Quién fue el que lo nombró? Tres años de su farsa, de su farsa de prócer. Viste, que todo va como, no sé, tú conoces a esa muñequita rusa, la matriusca, que tú la abres y hay otra matriusca. Ya hay otra, ya hay otra, sí. Grandes mitos que recubren otros mitos, otros mitos, otros mitos, y vamos abriendo como si fuera una cebolla quitándole capas.